Charré, charré, redimido Todos quieren ver un cambio en la tierra Quieren paz y menos violencia Y alegría para vivir ¡Eso está bueno! Pero quien quisiera ser el primero Que se pare frente al espejo Y diga el cambio empieza por mí Por eso yo voy a caminar ¡Con Dios! Dios en ti, Dios en mí Para poder hacer la diferencia ¡Es con Dios! Dios en mí, Dios en ti Nuevamente nueva conciencia ¡Con Dios! Dios en ti, Dios en mí Para poder sacar el problema de raíz ¡Con Dios! Dios en mí, Dios en ti Lo único que puede transformar es el país Todos quieren un superhéroe en PR Calificado para cambiar el sistema Un hombre que esté bien capacitado Que pueda resolver todo problema Podría ser el presidente o a lo mejor Ser el alcalde o el gobernador Será un artista o será un doctor Será un cura o será un pastor Todos quieren alguien en quien confiar Alguien que sea perfecto y no les vaya a fallar Alguien que mejore la situación Para poder dormir sin preocupación Esto no lo cambia la procuraduría Ni el ejército ni la policía Pero tú y yo sí lo podemos lograr Ven y únete a la marcha y vamos a caminar ¡Con Dios! Dios en ti, Dios en mí Para poder hacer la diferencia ¡Es con Dios! Dios en mí, Dios en ti Nuevamente nueva conciencia ¡Con Dios! Dios en ti, Dios en mí Para poder sacar el problema de raíz ¡Con Dios! Dios en mí, Dios en ti Lo único que puede transformar este país Exigir es fácil Señalar es fácil Delegar es fácil Condenar es fácil Ordenar es fácil Y quejarse es fácil Pero dar el ejemplo es lo difícil ¡Qué lindo! Vivir de lo que el otro paga Y lo que me toca hacer Que otro lo haga Pero así una revolución no se propaga No se puede cambiar Un pueblo de mente vaga Dime tú, ¿qué ganaste yendo a la televisión? A tirarle a tu gobernador una maldición ¿Devolviste el empleo a quienes lo perdieron? No, pero te lo gozaste y te lo aplaudieron Si de verdad quieres ayudar a la población Ya deja de llevar un mensaje de frustración Ven, toma la acción Es lo que tienes que hacer Y reconocer que el cambio solo se puede hacer ¡Con Dios! Dios en ti, Dios en mí Para poder hacer la diferencia ¡Es con Dios! Dios en mí, Dios en ti Nuevamente nueva conciencia ¡Con Dios! Dios en ti, Dios en mí Para poder sacar el problema de raíz ¡Con Dios! Dios en mí, Dios en ti Lo único que puede transformar este país ¡Es lo que hizo! Y no nosotros a nosotros mismos Dejemos de jugar al juego del egoísmo Si quieren me censuran alegando fanatismo Pero sin Dios verán que seguiremos en lo mismo Nunca, nunca echaremos para adelante Si en la lucha no incluimos el factor más relevante El rey de reyes, poderoso gigante Él sigue siendo la pieza más importante Nada vale nada si con él no caminamos No importa lo que hagamos, sin él nada logramos Como quieren un cambio si la espalda le damos Nunca venceremos si no nos humillamos Definitivamente hay que ser consciente Hombre que con Dios camine, es hombre inteligente Que su misericordia es la que nos ha guardado Y que nada es imposible si él está de nuestro lado Todos quieren ver un cambio en la tierra Quieren paz y menos violencia y alegría para vivir ¡Eso está bueno! Pero quien quisiera ser el primero que se pare frente al espejo Y di que el cambio empieza por mí Por eso yo voy a caminar Con Dios Yo sentí Dios en mí para poder hacer la diferencia Es con Dios Dios en mí, Dios en ti Y nuevamente nueva conciencia Con Dios Yo sentí Dios en mí para poder sacar el problema de raíz Con Dios Dios en mí, Dios en ti Lo único que puede transformar este país Yo, 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 yo He redimido, man El fenómeno De la A a la Z Produciendo Jetson el Supersónico colaborando Operación PR Exterminador